Ven a mi alma, ven, dijiste, hoy, tu palabra es como un marco, un marco, un marco, un marco de amistad, nunca pasé en la etapa, renaste, bebamos juntos, viejo amigo, dijiste, mientras levantaste, tu final comparte su amor, la victoria vuelve a repetirse, mi muñequita dulce rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo ropa, te acuerdas, hace junto un adiós, nos separamos y un día, no, ninguno se le rica un daño, simplemente un adiós, inteligente del otro. Tu compasete nuevamente, no, nos brindamos por amarte a tu voz, roca y oferente, bebido en el fino bará, te voy a pisar por viento un llanto, me dan de siempre, me dijiste, afuera en noche llueve tanto, y comenzaste a soñar, la historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo ropa, te acuerdas, hace junto un adiós, nos separamos y un llanto, ninguna escena ni duda, yo simplemente un adiós, inteligente de los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!